Deja que el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versos del 31 al 46 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda Entonces dirá al rey a los de su derecha Venid vosotros, benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo Porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me hospedasteis Estuve desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis y en la cárcel y vinisteis a verme Entonces los justos le contestarán Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicisteis Entonces dirá a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber Fui forastero y no me hospedasteis Estuve desnudo y no me vestisteis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también estos contestarán Señor ¿Cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará En verdad os digo Lo que no hicisteis con uno de estos los más pequeños tampoco lo hicisteis conmigo Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús O de aquel Señor te muerga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!